Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Alba Pérez Viloto, perteneciente a la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, UMES, y bueno, desde hace varios años ya, con gran honor y placer, y que me introduje en esta sociedad luego de haber escrito un libro sobre la fundación del hospital del Instituto Nacional de Reumatología, que tuve también el placer y el honor de fundarlo junto a los profesores Mirraji y Batista. Y ahí, después de leer ese, de escribir ese libro, entonces ya fui invitada a dar conferencias sobre el mismo, sobre la historia del hospital perteneciente, está en actividad hasta el momento actual, pertenece, hace. Entonces, además fui invitada y ahí como que despertó el interés por escribir sobre el anecdotario tan rico que tenemos todos los médicos, ¿verdad? Yo ya hace 15 años que me retiré, pero estuve 38 años ligado a la medicina. Así que si habrá novedades y si habrá historias para contar y para escribir desde que éramos practicantes. Así que te agradezco al Centro Cultural de España que nos haya dado esta oportunidad y voy a leer en este momento un cuentito de mi autoría. Se llama El poder del Feng Shui. Dos días antes de la partida del viaje que mis amigos Silvia, Marta y Raúl habían programado hacia el sur de América en el cruciero Viaje al Fin del Mundo, a Marta se le ocurrió consultar a su profesor de Feng Shui para saber cómo les iba a resultar este paseo. Cuando el profesor le dijo que ese viaje representaba un gran peligro, su cara cambió abruptamente y le preguntó ¿Qué te pasa? Es que mi pregunta era acerca del viaje que emprendo dentro de dos días, respondió Marta. Ah, pero nunca se debe consultar un hecho que ya no puede detenerse, dijo el profesor. Bueno, por eso, pero tú no lo habías explicado, respondió Marta con cara de pánico. Bueno, vamos a ver cómo lo soluciono, dijo el profesor. Entonces se dirigió a todo el grupo para enseñar otras técnicas y con ellas poder internarse en la predicción recientemente realizada. Las nuevas técnicas mostraban que la situación planteada no estaba exenta de riesgos. Por ahora, Marta era la única que conocía el episodio. Llegó el día y los tres viajeros subieron al remis contratado para que lo llevara hacia el aeropuerto, donde abordarían el vuelo hacia Santiago de Chile y de allí a Valparaíso, donde abordarían el ansiado crucero. Marta iba adelante junto al chofer dentro del remis y Silvia y Raúl en el asiento de atrás. De pronto, divisan un automóvil que venía en dirección contraria a alta velocidad, pero como el semáforo los habilitaba, nuestro conductor prosiguió la marcha. En ese preciso instante, Marta y Silvia al unísono gritaron, no para, no para, y así fue. Cuando despertaron, el remis estaba dentro de un árbol y una de sus ruedas quedó sobre la carretera. El automóvil que los chocó resultó también destruido. Lo único que pudieron ver del otro auto fue que a través de la puerta que había quedado plegada, semiabierta por el choque, descendió una espléndida rubia que rápidamente desapareció de la escena. A Marta le ayudó un policía a salir del coche. El matrimonio de Silvia y de Raúl lo hizo por sus propios medios, aunque los tres sentían dolores en todo el cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? Los tres estaban en pie, pero ¿y el viaje? ¿Lo hacemos igual? ¿Y así fue? Sí, dijeron, lo hacemos. Se disfrutó de todo lo programado, aunque tenían los cuerpos como si les hubieran propinado una paliza de palos. Marta allí resolvió contarle a sus amigos lo sucedido con el profesor de Feng Shui. Los tres entonces se preguntaban, ¿pero es tan valioso el Feng Shui? ¿Que advirtió el problema que tendrían en el viaje y con sus predicciones aconsejó no hacerlo? ¿La conducta de los tres amigos fue la correcta? Como respuesta a estas preguntas, oyeron opiniones a favor y en contra. Pero ellos, para responderla, sacaron pasajes a China para investigar sobre el Feng Shui y su influencia. Pero Marta esta vez no le preguntó nada al profesor. El viaje se hizo sin ninguna dificultad, con todo el disfrute y todo lo planeado y todo lo que teníamos previsto. Nada más. Gracias. 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 Gracias.